Hay que decirle al gobernador que el poder legislativo es un poder, no es un empleado del poder y aquí se va a topar con pared, aquí no lo vamos a respaldar en sus aventuras que quiere para dividir a nuestro país, porque lo único que están haciendo es jugar el papel de Esquirol para dividir y generar la posibilidad de que se instaure un régimen dictatorial en nuestro país y no lo podemos permitir.